El bus de servicios especiales regresaba a Medellín con un grupo de adultos mayores que disfrutaban del paseo anual de una asociación de pacientes con diabetes, cuando al parecer, por fallas mecánicas, el conductor perdió el control y el vehículo terminó en un abismo. Tres de los pasajeros murieron y 21 más quedaron lesionados. Es muy triste porque es un grupo que nosotros hemos apoyado por más de 50 años y que le hemos brindado todo el acompañamiento en términos de educación para su enfermedad y para su recuperación y autocuidado. Mientras los heridos se recuperan en tres centros asistenciales del Oriente Antioqueño, médicos y enfermeras que trataron por más de 50 años a varias de las víctimas lamentaron el accidente. Explicaron que aunque siempre habían viajado a San Jerónimo, este año decidieron cambiar de destino. Históricamente habían asistido con más a San Jerónimo, pero este año decidieron cambiar la locación y les gustó ese sitio para tomar su paseo anual. Las labores para remover el vehículo accidentado se extendieron hasta las 9 de la noche.